¡Apúrate, menso! ¡No vamos a ganar! Muy bien, niños. Todos tienen el punto de la actividad menos Toño y Bernie porque llegaron al final. ¡Eres un tarado! ¡Por tu culpa perdimos! ¡Es lo mejor que pude! No, a ver, yo te dejé una muy buena ventaja, pero como eres un idiota, ¡perdimos! ¡Ey, ey, tranquilo! ¿Qué te pasa, eh? No quiero pleito. ¿Qué le pasa? ¡Que le diga este menso que por su culpa no ganamos ese punto! ¿Por qué insultas a tu compañero? A ver, a ver, todos. Recojan sus cosas, ya la clase se acabó. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Es que ¿cómo me ponen con uno que no sabe ni caminar? O sea, es de pensar. Tolerancia, Bernie. ¿Por qué no tienes tolerancia? Tantita tolerancia. A ver, no me faltes algo. Cálmate, ¿sí? Sí, estoy tomando. Te voy a reportar con la directora. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te pongas y atención? Ya, basta. Vámonos. Recoge tus cosas. Vámonos. Bueno, hasta luego. Hasta mañana, chicos. Que les vaya bien. Hasta mañana, no sé. Y la monchila. A ver, se aprende a hacer más rápido a la próxima. Ya bájale, Bernie. ¿No? No, debajo. Y aquí no está el maestro para salvarte. Gallina. Por favor, tranquilo, se paren a Bernie. Bernie, déjalo, por favor. Ya, lo demás, váyanle a su casa, por favor. Tranquilo. Tranquilo. Hola, mi amor. Ay, ya llegó mi príncipe. Ay, mamá. Ay, ya, mi mamá, no me beses. Pero, ¿por qué no, mi amor? Yo quiero besarte. No, eres mi chiquito. A ver, ya no soy chiquito, mamá. ¿Qué te pasa? Tú para mí siempre vas a ser mi nene, mi pequeñito. Ay, me chocas. Por tu culpa, mis hermanos se le pasan molestándome. Ay, mi amor, pues no los escuches. A ver, escúchame tú, mamá. Yo no quiero que me tienes algo, Marcos. Yo no quiero que mis hermanos digan que soy el nene de la casa. No manches. Ay, pues este, parece que no puedo yo besoquear a mis niños. ¿Por qué no hay estos niños de ahora? Está que quieto, Gabriel. Ay, el nene ya se sintió. Que no me digas nene. Para que duermas como el nenito que eres, te vamos a dar una paliza. ¿Cómo ves? Vamos a que tiene la paliza. ¿Qué tal? ¿Qué? Ya me paro. Ya, te vamos a matar. A ver. Ajá, sí. Quítate. Te vamos a... Ya, ya, sepárense ya, Bernardo. Gabriel, ¿qué les pasa? Todos los solucionan a golpes. ¿Por qué no se dan cuenta que son hermanos? ¡Son unos caranos! Se la viven diciéndome que soy el nene y se la paso molestándome con eso. Claro que eres el nene. Ya viste, mi mamá tuvo que venir a defenderte. Ya, ya, Bernardo, ya. Ya te casas tú también. Párale. Oigan, se la pasan golpeando. ¿Por qué no se dan cuenta que es más pequeño que ustedes? Pues díselo a él. Que se hagan de que es el nenito o... ¡Te odio! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Hoy me voy a dormir afuera! ¡Ya, ya, ya, ya! Es increíble, de verdad. Me tienen harta. Voy a ir por él. Y ahorita cuando regresen... ¡No quiero que lo molesten ya! ¡Se duermen! Sí, mi mamá. Lo veo tan buenísimo ahora, eh. Su hijo volvió a golpear a uno de sus compañeros a la hora de la salida, señores. Y no es la primera vez que se pelea. La verdad que lo sentimos muchísimo. Yo sé que mi hijo tiene un carácter muy fuerte, muy difícil, pero eso es porque sus hermanos son muy abusivos con él. Bueno, señora Rafaela, ¿ustedes son los padres? Son los encargados de corregir a sus hijos, de corregir a Bernie. Además, su desempeño escolar no es muy bueno. Vamos mal en las clases, eh. Bueno, profe, usted es un maestro de educación física y sabe perfectamente bien que mi hijo es muy bueno en el deporte. Sí, señor Marco, entiendo. Pero es muy importante que tenga buen rendimiento en todas las materias, no solo en el deporte. Los maestros y yo lo hemos platicado. Y hasta hemos pensado que es conveniente que Bernie repita el sexto año de primaria. Ay, no, por favor, no nos diga eso. Denle una última oportunidad. Mire, justo sabemos que estoy. Es más, yo me comprometo a que saque buenas calificaciones y no sea ningún problema. Por favor, no lo recuerda. Está bien, señor Marcos, pero también encárguese de que Bernie aproveche esta oportunidad que le estoy dando para que no repita el año. Que no, que Chiapas está en el sur. En el norte de San Sonora, ya te lo dije. No puede ser que no te puedas aprender los nombres de los estados. Es que no... Te los he repetido tres veces, hijo. Es que no se me pegan. Ah, no se te pegan, ¿eh? Pues a ver si así se te pegan. Que tuve que hablar con tu directora y le prometí que vas a mejorar tus calificaciones. ¿Y sabes qué? Lo vas a hacer. Está bien, papá, pero ya no me pegas. Es que me sacas de quicio, hijo. De verdad, no puede ser que seas tan bruto. ¿Por qué eres tan bruto? Está bien, papá. Es de esas tardes. No voy por otra vez. Ya me voy. Pero cuando regrese, quiero que te aprendas todos estos nombres de memoria. ¿Me oíste? ¿Me oíste? O te lo repito. ¿Eh? Órale. Estudiar. Ganamos porque no saben jugar. Yo sí sé jugar. Lo que pasa es que tú me metiste a pie. Así se juega el fútbol. ¿Ah, sí? Pues yo te voy a quitar las gamas de jugar sucio. ¿Por qué me sacas de quicio? De verdad, no puede ser que seas tan bruto. ¿Por qué eres tan bruto? No. No más. Ya lo loquaste. No. Se está haciendo para que ya no le dé. No, ma. No, a mí se hace que ya lo mataste, ¿eh? No, ma. 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 Bernie, mi amor, ¿ya llegaste? Sí. Bernie, ven, salúdame. Oye, te estoy hablando. Bernie, ¿estás bien? Contéstame, ¿qué pasa? ¡Bernardo! Bernie. Bernie, te estoy hablando, hijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas? Ahorita que regrese hablamos, ¿eh? Voy. Ya voy. Voy, voy, voy. Michelle, ¿cómo estás? Mi hijo viene muy mal. Por culpa de tu hijo, que es un delincuente. Por favor, no le digas así a mi hijo. ¿Es la verdad? ¿Qué pasó? Tu hijo lo golpeó, le dejó inconsciente. Los niños me fueron a avisar y me contaron todo lo que había pasado cuando fuimos al parque. Bernie me dejó casi muerto. Afortunadamente, después recorró la conciencia. Pero te quiero avisar que lo voy a llevar al hospital. Le van a hacer estudios y ustedes van a pagar eso. Sí, sí. Perdóname, por favor. Se me cae la cara de vergüenza. No sé qué decirte. Perdón, mi amor. No, no, ni qué disculpes. Aquí ustedes van a tener que pagar todo. Nada justifica que tu hijo casi mata al mío. Bueno, pero yo creo que Bernie no lo hizo con esa intención de lastimarte. Ahorita mismo voy a hablar con él y le voy a decir que estuvo muy mal lo que hizo. Perdónenme. Pues habla con él, haz lo que quieras. Pero ustedes van a pagar esto. Nada menos. Vamos, mi amor. Ay, no, Bernardo. ¿Qué es? ¿Puede ser? Bernardo, tenemos que hablar. La mamá de Pancho acaba de venir. Hijo, ¿qué te pasa? Ya sé qué fue lo que hiciste, Bernardo. Bernie, ya sé por qué estás escondido, porque lastimaste a Pancho, hijo. Quiero estar solo. No me molestes. Bernardo, tenemos que hablar tú y yo, hijo. Lo que estás haciéndome está bien. Bernardo, estás apenado, ¿verdad? Yo sé que tu intención no era esa, la de lastimar a Pancho. Su mamá está enojadísima y con toda razón, Bernie. Mi amor, no puedes seguir así, pareces un salvaje. Sal, por favor. Dino, Pancho. Y Pancho está bien, tiene la cara lastimada, pero está bien, hijo. Sal. Pancho, ¿está bien? Entonces ya no hay problema. A ver, Bernardo, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que hay problema y tú y yo tenemos que hablar. Pero yo no quiero hablar contigo. Mi amor, no puedes andar ahí por la vida así, peleándote. No puedes ya ser violento, no está bien. Ni empieces a decirme lo mismo, ma. Porque tengo que demostrarle a mi papá y a mis hermanos que no soy el chiquito, que no soy el nene. Por lo que te dice tu papá y tus hermanos no está bien y no por eso tienes que reaccionar así. Ya deja de ser violento, por favor. Eres la única manera y toda la culpa la tienes tú. ¡Tú! Óyeme. ¿Qué voy a hacer con este mito? ¿Qué voy a hacer con este mito? ¿Qué voy a hacer con este mito? Te quedo riquísima, ¿sabes, amor? ¿Sí? Uy, mi amor, pues no quisiera darte más preocupaciones, pero Michelle, la vecina, estuvo aquí. Resulta que Berni se peleó con Pancho y ella estaba muy enojada. Dijo que va a traer la cuenta del hospital para que nosotros la paguemos. Qué vieja tan exagerada. ¿Sabe quién le paga? No, 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 yo creo que sí tenemos que pagarle. Pancho estuvo desmayado por unos segundos. Mira al nene. Chiquito, chiquito, pero bien que Dios estrenquice al vecino, ¿eh? Gabriel, ya, por favor. Te he dicho que no molestes a tu hermano. Déjalos, Rafaela. Son hermanos, son hombres y se llevan pesado. Eso es lo más natural, así se les forja el carácter. Además, lo que mi hijo hizo hoy me demuestra que tengo la razón. ¿Cómo? ¿No me vas a pegar o a regañar por haberme anuquiado a Pancho? Al contrario, hijo, así me gusta que seas, ¿eh? Es más, hasta te felicito por no dejarte de ese Pancho ni de nadie. No, a mí no me parece lo que acabas de decirle a mí. A ver, Rafaela, yo educo a mis hijos, ¿sí? Pero encárgate de alimentarlos y de tenernos todo limpio. No le sigas, por favor. Te salió muy buena esta cena como para que me estés embargando con tus cosas. ¿Qué pasa, Melano? ¿Qué pasa? No manches, no me acuerdo de nada. Se me fue la onda. ¿Qué pasa? Pásame las respuestas. ¿Tonio? ¿Berni? A su examen, por favor. Sí, maestra. Dame las respuestas, yo te voy a suerte. ¿Qué me das las respuestas? ¿Berni? ¿A tu examen? Sí, maestra. Ahora sí te lo voy a cumplir. Conmigo no te metas. Me meto con quien quiera. Y aquí no está la maestra para salvarte. O salvarte a ti, porque yo no me dejo. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 Hola. Mira nada más cómo vienes, pues, ¿qué te pasó? Pues vieras que al otro me dejé peor. No puede ser que te volviste a pelear en la escuela, Bernardo. Esta vez fui más listo. Me esperé a la vuelta de la escuela y ahí me lo sultí. ¿Qué estás diciendo? Basta. Se acabó, Bernardo. No puedes andar por la vida peleándote con quien quieras. ¿Qué te pasa? Y no entiendes, Bernardo. No lo entiendes. Estás castigado. Súbete a tu cuarto. Óyeme, te estoy hablando, Bernardo. Ven acá. Te estoy hablando. Hazme caso. No me gusta que no respetes a tu madre. Y que la hiciera salir detrás de ti después de que te castigó. Es que yo no había hecho nada. Exacto. Sí, eso fue. No hiciste nada. Mira nada más cómo traes ese mortón en la cara. ¿Quieres suerte? Mira, todo roto. Eso quiere decir que te vieron tupido. Y tú no hiciste absolutamente nada. Al otro me fue peor. Sí, pero aquí también te dio. Eso me enoja mucho. Mira, más te vale que no vuelva a suceder. Ándale, llévate a tu recámara. Rápido. Oye, ¿qué te pasa? No puedo creer que lo hayas regañado porque no se peleó bien. Tenías que castigarlo. No lo voy a castigar jamás por pelearse. Rafa, le vivimos en un mundo de fieras. Y él tiene que sobresalir. Sí, pero no puede ser que... No tenemos hijas para que tú te encarges de su educación. Ellos son hombres y yo me encargo de eso. Por favor, no le andas hablando a mi mamá para preguntarle si lo seduto bien o no. ¿Estamos? No tenías que traerme, ya no soy un niño. Pues sí, pero de alguna manera me tengo que asegurar de que no te vuelvas a agarrar a golpes con nadie. Y aquí voy a estar a la salida, ¿me escuchaste? Ajá. Ajá. Pues ¿cómo te vas a andar ahí peleando con todo el mundo? No está bien. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Así que su hijo está dado de baja definitivamente de este plantel. No puede ser que te hayan expulsado de la escuela, Verdi. Me hiciste quedar como un imbécil con tu directora, ¿eh? ¿Sabes que fuese mi cabrota con ella ahí? Yo no quería, pa. Pero el beso es... Yo no quería, pa. ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya cálmate, mi amor! ¡Se me rompe el corazón de verte así! Pues ya, les leí la cartilla a Gabriela, a Pedro, y se acostaron con unas editas para no molestar a su hermano. Ya deja de estar metiendo a Pedro en tus balas, mi amor. Tiene que primeras a defenderse solito. Oye, soy su mamá y lo voy a defender de quien sea, ¿eh? Sí, y por andar ahí de protectora. Entre Bernie y yo, estoy a punto de darte un golpe a ti. Me lo hubieras dado. ¿Qué? No. A ver, yo nunca le he pegado a una mujer, tú lo sabes. Lo sé. Pero tampoco te la deberías de pasar dándole golpes a Bernie. No me está gustando como lo estás educando. No me gusta. Pues con nosotros dos me funciona muy bien. No sé. Muchas veces te dije que sentía que no estaba bien que pusieras a pelear a mis dos hijos. Pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Mi amor, a ver, es natural, son hermanos, Rafaela. No sé. Y tú me puedes decir lo que quieras, Marcos. Pero no me gusta, me hace sentir muy mal. Así que, ¿sabes qué? ¿Qué? Voy a buscar ayuda para ayudar a mi hijo. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Yo estoy muy cansado. Me dije hasta mañana. Virgencia, madre mía, ayúdame, por favor. No, ya no puedo. Necesito encontrar la manera de ayudar a mi hijo. Debería.